Hola mis chicas preciosas, ¿cómo están? El día de hoy, hoy quiero compartirle unos outfits muy bonitos para mujeres de diferentes edades de 40, 50, 60 y hasta 70 años. ¿Cómo lucir bien y guapísima con esos años? Sí mis amores, hoy quiero compartirle unos outfits muy bonitos para mujeres maduras que buscan un look muy original, sobre todo muy actual. Estas prendas que hoy yo les estoy mostrando son muy adecuadas para cualquier evento, tanto así que son muy cómodas para que luzca bien y guapísima con tus outfits. Estas prendas es una opción chica para lograr unos outfits muy elegantes y al mismo tiempo estar sexy. Con estos outfits puede lograr un estilismo muy sofisticado y también puede darle un giro mucho más para que sea muy versátil, disponible para poder combinar de una manera fácil y sencilla todas tus prendas. En el video mis amores, les dejo algunas opciones que de seguro te van a favorecer de una manera positiva. Recordar que aunque yo no menciono los calzados, son importantes porque eso hace elevar aún más tu estilismo. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pela ninguno de mi video. No te olvides por favor de regalarme eso like y de comentar ahí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!